¡Cuchinare! ¡Hola a todos! Mi nombre es Valentina Salesi. Mi nombre es Matías Merlo y esto es... ¡Cuchinare! Sí, un viernes más, un viernes más aquí. Che, y con cosas ricas. Como siempre, como cada viernes. Yo voy a hacer, por ejemplo, pollo frito japonés. ¿Qué? ¿Te encantó? Receta traída desde Japón, desde el mismísimo Japón. Y esto yo te digo que es re bueno. Yo un cóctel también, súper oriental, que te va a encantar. Pero todos estos ingredientes y las recetas, después de un rato. Bien. ¡Cuchinare! ¡Fue una mañana que yo te encontré! Con toda la risa de sábado, dulce aquel. Tus ojos tristes que al ver adoré. La noche que yo te amé. ¡Azul! Me gusta, me gusta que te comas el cenario. ¡Azul! ¡Qué canción increíble, Adri, para un casamiento! No hay casamiento sin Cristian. 4M. Estresa que siempre soy azul. Es que ese amor es azul. Esto es porque ya estamos en fin de año. Me encanta, me encanta. Claro, fin de fiesta, fin de año. Y esta música, ¿no? Está Cristian Castro, ¿qué más? Cacho Castaño también es un infaltable. No, no puede faltar, sí, sí. Del sonido festivo en la Argentina. Me encanta, me encanta. Son los protagonistas. Y terminamos con el himno. Ay, pero se me pianta un lagrimón, te juro. ¿Con cuál? Bueno, 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 ¿Con qué versión? Sí, 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 claro. Tenés mil versiones, tenés la de Charly García, tenés mil versiones. La que quieras, la que quieras. Ah, ok, ok, ok. Ok, sí, me encantó. Bueno. Bueno, vamos a cocinar, ¿no? ¿Qué versión vamos a cocinar? ¿Qué vamos a hacer? Carague. ¿Qué carague es eso? ¡Ah, trumpa! Es pollo de fuitos japonés, Matías. Yo estuve en Japón el año pasado. Sí. Y la tipa vio, 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 ¿qué puedo hacer fácil tapeo? ¿Tomabas nota? Pollo frito japonés, muy fácil. Esto se come en la calle siempre. ¿Se tomaba nota en el viaje? Cuando vas a comer, vas guardando. Voy a cortar el lámina. Ajo y jengibre. Muy bien. ¿Qué te gusta hacer jengibre? Me encanta el jengibre. Jengibre. Láminas de jengibre, láminas de ajo y cubiertos en salsa de sopa con bocaditas de pollo. Pollo cubeteado. Así que arranquete. 24 horas de salsa de sopa. 24 horas de salsa de sopa. Tapos de heladera. Arranco, voy a empezar con mi cóctel que es este. Te cuento de dónde proviene este cóctel. Nosotros nos mandamos muchos mocos en el programa, durante el programa, mientras vamos filmando. Y Pau siempre nos salva. Pau es quien está siempre atrás y siempre nos salva. Y me dice, todos estos años que les he salvado a las papas, nunca me han regalado un cóctel. Así que le hice un cóctel a Pau. Grande, Pau. Se lo recontra, ganó. Y vos no sé si te acordás, cada vez que grabamos... ¿Cómo? Tiene, sí, ahora cuando terminamos lo va a recibir. Yo creo que tendría. Está muy lindo el Pau, ¿eh? Con este vestido enero, sexy. Te cuento, Pau necesita una claqueta. ¿Qué necesita Pau? Una claqueta. Cada vez que filmamos nosotros... Sí, yo aprendí qué significaba cuando la veía a ella con un papelito, lo usaba de claqueta. Ok. Así que... Qué bien, estás, amo. Sí, necesitaba una claqueta y necesitaba un cóctel. Así que el cóctel se llama claqueta. Hecho todo este preámbulo. Ay, Pau, un cóctel, qué bien. Y traté de que sea ingredientes. Sabía que vos ibas a hacer algo japonés. Sí. Quería tener ese perfil... Oriental. Ahí está, porque si no no me deja hablar la turbina del... Ese perfil oriental de cineasta. O sea, ¿viste Lost in Translation? No. No. Bueno, no importa entonces, porque iba muy por ese perfil de sabores. Tenemos melón, que voy a empezar a procesar el jugo. Juguito de melón, qué rico. Jugo de melón. Y lo que voy a hacer también es preparar el té. Mirá, te voy a mostrar. Técito de venebras. Tengo té verde y unos pinpollos de jazmín. A ti. Te muestro a ti. Entonces, ¿qué hago? Para hacer el té, además de agua caliente, le voy a agregar miel al mismo té. Así cuando ya le voy agregando el agua caliente, me ayuda a que se disuelva y que después no me quede en el fondo del cócter. Ese sería el dulzor. Igualmente, el dulzor depende también de... El melón. El melón también es una fruta súper dulce. Un melón muy dulce. Sí. Bueno, eso está buenísimo. ¿Viste? Cuando nosotros pasamos las recetas... Tiene ojo, claro. Más allá de ojo, es tantear también los productos. Lo que vos tenés. Obvio. Pero el melón en distintas épocas del año va a tener distinto perfil de dulzor. Viste, ajustar. Vos lo que hacés con la miel es ajustar. Lo mismo el té verde, qué tan potente es. Bueno, agua caliente. Agua caliente, la del mate. Ay, pensé que se estaba cayendo. Porque está muy limpito eso. Se está cayendo hacia el recipiente que lo va a contener. Bien. Bueno, ahí está. Qué rico té. Ay, me encanta todo por separado ya. Todos los ingredientes por separado. Todos ya me los tomaría. La clave para un buen cóctel es conocer los ingredientes por separado y después cómo se pueden combinar. Bueno, esa es la clave de cuartito. Ok. Así que tenemos. Bien. Ugo de melón. té de jazmín con un poquito de miel. Bien. Tenemos bitter y tenemos gil. Tengo un paso adelantado. Qué lindo que es decirlo. Me encanta. Amamos. Esto descansó 24 horas en la heladera. Los sabores están hermosos. Es la frase más Dolly Lirgoyen que tenemos. Sí, obvio. Claro que sí. Bueno, voy a agarrar una espumadera. ¿Para qué? Para enharinarlos y freírlos. Las láminas de ajo frito después son... Oh, qué delicia. Esto lo reservo. Eso no lo guardas. No, esto lo tiro. Lo tiro porque estaba crudo. Muy bien. Al piso lo tiro directamente. El pollo. Igual no pasó nada. Hay otro mundo acá abajo. Arena. Escuchame, yo ya estoy en la playa. ¿Qué querés que te diga? Viste que los noticieros siempre debajo del saco tienen bermuditas, están hinojotas. Harina. Sí. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a meter la mano. ¿Qué vas a hacer? Voy a meter la mano. O sea, todo el carajen. Sí. Ahí abajo. Yo te voy a contar una de barrio. Voy a una panadería donde hay una señora muy, muy grande. Ahí en el barrio, en Tamogotes, donde el pan te lo guarda, llevo la bolsa y lo guarda con la mano. Claro, es obvio que el cocinero también lo hizo con la mano. Pero no deja de generarte como un escozor a la hora de ver esa acción. El meter la mano. Y está fantástico. O sea, si la mano también está limpia, la cocina se hace con mano. La cocina está limpia. Bueno, el aceite está pronto para freír. ¿Vos en qué instancia del cócter estás? Estoy en la instancia de prepararlo. Tengo todo el mise en place hecho. ¿Del montaje? Sí, batirlo y servirlo. Pero no quiero hacerlo de antemano hasta que vos no lo tengas. Porque como no va a llevar hielo el cóctel, necesitamos... Perfecto. Esto son dos segundos. Lo saco después con un papel currente y listo. Voy a ordenar, así después te cuento cómo hago de la salsita. Dale, perfecto. Qué precioso, ¿eh? Mirá, queda bien oscurito por la salsa de soja, Mati, ¿eh? Morocho. Bueno, ahí, lo voy a reservar. Y sabés que tengo una salsa espectacular. Le apagué el aceite. ¿Hay más? A ver, me olvidé. Te quedó bueno, mirá, se escondió. Ay, no. ¿A dónde va? Ay, mi amor. ¿A dónde va? Los iba a dejar acá, pobrecitos. ¿A dónde? Venga acá. Ahí va. Ahora sí, no hay más. Está chequeado, señor director. Voy a pasar a la salsa. Una salsa riquísima, media como un poquito, un poquito agiria, un touch, porque tengo yogur que me encanta, yogur natural, yogur natural, mostaza que me encanta y un touch de miel. Me decimos bocha, acá no le voy a agregar todo esto. Me parece una exageración. Bueno, y esta salsita va bárbaro con la fritura. Les queda espectacular. Eso que hacen lo cocinar, lo... ¿Esta salsita? No, la revuelvo. Le das un golpe de calor, lo hago nada. La revuelvo y listo. Yo ya estoy. Bueno. ¿Dónde dejo las copas? Las dejo aquí. Acordate siempre de primero enfriar las copas, así ya te van quedando fríos. Si no, las podés llevar al freezer, que eso está buenísimo. Vamos a empezar a componerlo. Me voy a buscar un vaso, así lo ves. Bien. Porque si uso la coctelera, salgo del plano sin avisar y me... No queremos. Escucho voces de afuera de Isi. ¿Ves que así? Gin, acordate. ¿Cuánto tenía esto? Esa es una onza. Dos. Ah, ok. Dos onzas de Gin. Bien. Eso para los dos, ¿no? Cuatro onzas. Mirá. Qué tipo, ¿eh? Me parecía. Dos onzas por cada cóctel. Media de bitter, del amargo. Con lo cual una, entonces. Exactamente. Porque son dos. ¿Y hasta dónde va a ser? Somos dos. Esto es una pareja. Somos dos. Vamos a agregarle una onza, media por cada uno de los cócteles. Nuestro jugo. Uy, de melón, qué rico. Cuatro. Así que van a ser ocho. Bien. Dos. Ah, usé una copita. Vamos a poner un poquito menos porque esa copita no me entra. Cuatro. Seis. No, no, puede ser. Ocho. ¿Qué dice el señor que darle mucha al que no se le entiende? Y sacando la cuenta de las copas. Porque elegí unas copas más grandes que eran más visuales. Pero bueno, lo completamos, le dejamos un cuellito más grande y lo hacemos con una coma enérgica. Ok, para hacer que no calcule la copa que vaya bien con eso. Exactamente. La clara de huevo. La clara de huevo. Apenas. Apenas. Media onza aproximadamente. O sea, del vaso de shot es un poquito, es para darle textura y para darle textura. Ok, no pasa la naranja, la cara de huevo así. Uy. Ahí está. Bastante bien la piloteaste. Y me falta el té. Té. También le vamos a agregar una onza por cada cóctel. Es que tiene que quedar espectacular para tomar así solo. Sí. Qué rico eso, ¿eh? Hacelo directamente en la coctelera. Yo lo hice aquí para que vayas viendo todos los ingredientes. Ah, perfecto. Ahí está. Vamos a agregarle una o dos roquitas de hielo. Y acá sí es el batido de ese que... Del que va. Del que va, del que te ahorras el psicólogo, porque si no no hay espuma. Sí. Sin energía. O sea, tiene que tener mucha espuma. Mucho amor. Mucho sabiduría. La última del año. Bueno, bueno, pero que pones azul. Para batir azul, ¿no? Te quedas sin espuma. Es que este amor es azul. No sé, bate. No sé cuál era, pero yo sé que estoy seguro que la vas a encontrar. Era tipo... Mucho amor. Saca, saca dos, saca dos, saca, saca, sacaste, ¿estás bien? Estoy bárbaro. ¿Qué es esto? ¿Todo lo diste y todo? Mirá esta fuma. Mirá esta fuma. ¿Eh? ¿Eh? Eso es batir. Eso es batir. Batís, bailás. ¿Vos querés emplatar? ¿Emplatar el resto de mirá? Salsita lista. Esperá, esperá, esperá. ¿Vos cabís? Entonces me llevo, si querés me llevo todo esto, corremos todo. Me pones ahí el mantelito lindo y armamos todo para un emplatado, emplatado. Claro, pues si lo hacemos, lo hacemos bien. Dale. ¿Querías que te ponga la mesa? Mirá la mesa que te pongo, Matías, qué preciosa. Bueno, usted qué tiene que... Estaba mirando tu servicio, viejo, che. No, no, no. Me dejás pasar. Estaba mirando. ¿Vos sabés que es un conflicto que tenía con muchos novios? ¿Tantos novios tuviste? De que no tuve tantos, pero yo siempre apuro. Es un tema a trabajar, ¿sabés? Bueno, pero se arregla fácil. Se arregla fácil. Con un poco de paciencia, nada más. ¿Cómo terminás de amores este año, Mati? ¿No querés contar nada? ¿No se casa? ¿Matis se casa en el año que viene? ¿Vos en la playa? Sí, con Cuchinare. Qué lindo que se haga, ¿eh? Si Cuchinare, si Cuchinare, si viene... Si viene Lucas y cocina un asado. Y vale, trae la torta, pero... ¿Y yo qué hago? Vos también, Cuchinare. Ah, ¿y yo qué? ¿Hacemos eso? ¿Listo? Lucas, dale. Ok, ¿y la pareja? Busca alguna en el momento. Hay alguien. Busco alguna, dice. Como si no tuviese. Alguna persona en el momento ahí. Che, lo que hacemos, ¿no? Que... Mirá. Bueno. ¿Qué es eso? Servido. Servido el cóctel. Hacemos con el mismo bitter. Una gotita acá. Ahí va. Otra gotita acá. Y... El detalle más... ¿Qué? No debes hacer los corazoncitos. La espuma, tardamos un ratito en servirlo, pero cuando tenés la espuma bien chatita, vas a hacer así y te quedan todos corazoncitos. Ay, me lo imagino. Sería hermoso. A ver si me sale ahora. Ahí está. A ver. Pará, pero ya. Eso me gusta, ¿eh? Con las tres gotitas. Sí. Pero queda mejor, mirá. A ver. Ahí. Ay, sí. Ay, corazones. Ahí te quedé. Ahí te quedé. Me encantó, Mati. Ahí te quedé. ¿Puedo agarrarlo? Podés agarrarlo. Claro que sí. Ay, me encantó. Vamos a abrirlo. Brindemos. Ay, no lo voy a probar. Ahí estuve a punto. No, no, no. No era para mí, era para Pau. Era de ella. Pau, tu trago. Ella es la que nos salva, la que nos salva noche tras noche. Oh, el número uno. Y no solamente a nosotros. A Luca. Sí. A mí no porque yo no me mando ninguna. No. No, pero... Mirá, lo está haciendo en vivo. Sí, sí, sí. En vivo me corrició que tenía espuma del trago. Che, está fantástico. Probá, lo apagó. Otra vez. Lo está haciendo en vivo. Yo me lo estoy tomando entero. No, está muy bueno. Y yo me quedé sin trago. Tendría que haber hecho tres, ¿no? No, pasa como agua. No, está bárbaro. ¿No está bien? No, está... Pasa como agua. Eso es lo que recortás. El melón le da... No, está bárbaro. Bueno, eh... No nos regaló ninguna palabra. Hagan esto. Hagan esto. Hoy no tenemos el diccionario, vale. Chao, chao, prueben esto.